El tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, pienso en ti. Por cada herida que me ayudaste a... Papá, quiero agradecerte por todo aquello que me has dado. Sé que las diferencias entre tú y mamá son muchas, pero siempre has sido mi héroe, el que me ha enseñado a sobarme en los golpes. O hago no sentirme porque soy tu princesa. Porque siempre estarás cuando te necesite. Y cuando no te necesite, también. Porque eres mi más grande héroe. Gracias papá. Gracias papá. Cuando tengo que llorar, eres el sueño de mis pasos. Y aunque sientas que caí, aprendí a levantarme y continuar. Y no debo a ti. Gracias papá. 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 Gracias papá.